¿Mejor me voy a ir? Mira papá, mejor se va a ir. Si vuelve a parar más aquí, lo llamo a dos mujeres y una vez se va. Mejor me voy a ir. Te dejo aquí, te dejo aquí. Que se va a ir. ¿Por qué se fue pues? ¿Por qué se fue? Porque usted lo hizo sentir mal. Y ya no me está agravando más porque me van a regañar a mí. ¿Por qué vino es aquí? ¿Por usted me van a echar a la mierda a mí aquí? ¿Quién? Porque a mí me dijeron que no vas a traer a ese hombre. ¿Pero quién? Si tuviera usted solita y viendo con una mujer, ahí está, yo te recibo. Y ahora es un hombre cargase y él es bien aquí. ¿Pero por qué la van a echar de aquí si él es bien? ¿Por qué está sentada así una y ve? ¿Ese él es? Lo es, doña Eliona. Él me está haciendo el favor de grabar porque Kenny no me pudo acompañar. Yo solo le traje su... ¿Cómo se llama eso? ¿Por qué aquí él está viniendo? Es, ya no viene aquí. Ya no va a venir aquí. Porque él está peleando. Vaya, doña Eliona. Igual mira él, solo me está haciendo el favor de grabar, pero ya lo hizo sentir mal. Mire, ahora ya no me crece el favor de grabar. Ya lo hizo sentir mal. Él me está peleando conmigo. Pues si yo ya no, ya no va a venir aquí a pararme. ¿Por qué me voy a ir? Mira, papá, mejor se va a ir. Sí, si vuelve a parar más aquí, lo llamo dos mujeres y no a veces se va. Más excusada se va. Te dejo aquí, te dejo aquí. Que se va a ir. Si un parto de es, bien no es, lo que traje es, yo no lo recibo. Porque aquí mañana me va a venir más. Mira, doña Eliona. Él es baile. Él no es. Él es baile. ¿Y por qué se fue? Porque usted lo hizo sentir mal. Mira todo lo que le dijo. Lo mejor se fue. Él es, él se fue. Él me acompañó, doña Eliona. Y se llama Bartolito. Se llama Bartolito él. No, él es baile. El tamañito que yo y su cintura. Todo es, él le va. El otro es más delgado. El otro es más delgado. Él es bien ahí. No. Y no usted ha visto el carro que yo traigo. Pues, él anda en otro. Él anda con el güero. ¿Por qué lo trajiste hasta aquí? Porque él me está haciendo el favor de grabar. Porque Kenny ahorita no. Pero él es bien ahí. No. Ya lo mire ya. ¿Por qué se fue, pues? Porque todo lo que usted le dijo. Porque si no era él, es que él no me tiene que largar su camino. Pero si no es él, ahí se está. Me hable con todo seguro. Y como no habló. El que está enfermo. Él no puede hablar. Y se sentó ahí. Sí, le habló. Porque se recuerda que yo entré y él le habló. Porque él les trajo ese tinaje. Que no, doña Leona. Porque aquí mañana yo lo recibo, es. Aquí mañana va a venir más a chingar mí a mí. Él no tiene por qué venirla a molestar. Porque yo se lo compré. Es un abusivo. Él está sentado ahí. Tu madre, doña Leona. Pero hoy no él venía grabando más. Porque él está pintado su pelo. Y ahora ya se volvió negra. Y ahora no lo quita el pelo. Se mira ya grande el pelo aquí. Él es. Y usted lo tiene abrazado ahí. Él es. Él no es, doña Leona. Sí, de él es. Dos que traes que lo puede regresar. Porque yo no lo puedo recibir. Porque él viene atrás de usted. Y él les te dio a usted. No, ni que fuera tan caro eso, me digan. Mi papá ya me está ahogando. Eso yo se lo compré. ¿De qué tiempos? Pero yo no se lo había, no se lo había venido a dejar. Porque yo no encontraba lo otro. ¿Y por qué se fue, pues? ¿Por qué se fue? Porque usted todo lo que dijo. No, ¿por qué se alargó? Entonces quiere que lo vaya a llamar. Si tuviera, no es él, eso no se va. Entonces lo voy a llamar. Y si tuviera, él es otro. Entonces está ahí. Hable con todo corazón. Pero yo estoy mirando su planta, su todo. Él les lo trajiste aquí. Si él les viene aquí. Yo lo vi, todo su planta. Él les lo vi yo. No me salió una, hombre. Y ya no me está agravando más porque me van a regañar a mí. ¿Por qué vino es aquí? ¿Por usted me van a echar a la mierda a mí aquí? ¿Por quién? Porque a mí me dijeron que no vas a traer a ese hombre. ¿Pero quién? Si tuviera usted solita y viendo con una mujer, ahí está, yo te recibo. Y ahora un hombre cargase ahí, él les viene aquí. ¿Pero por qué la van a echar de aquí si él viene? Porque él está peleando conmigo. Y yo estoy peleando con él. ¿Usted está peleando? Él no tiene que venir aquí. Ya no. Yo te digo. Si vas a traer ese seropo, yo te voy a decir, ya nunca vas a venir conmigo. Pero, mi amigo, te viniste otra vez aquí. Espérame, espérame. Mira, mi como se llama, el ojo quebrado. ¿Cuál? Piedra, el ojo quebrado. Mi comalita aquí encima, un pedazo. A mí me sirve. ¿Quién se lo quebró? El loco. Ay, Jesús, pero si él ni siquiera tocó nada. Se sentó encima. ¿De la piedra? Por ahí lo tengo yo, en dos pedazos. Ay, no, doña Leona. Usted está alucinando. Porque ahí no había comal. Pero bueno, doña Leona, como yo le dije que Leona... Yo, yo te estoy recibiendo. Y una mujer, tu compañera, ahí está. No hay, no hay ningún problema, porque ella no va a pelear conmigo, ni usted. Va, ahí está. Ya no otro, ya no. Y ahora estoy mirando que un hombre está parado aquí. ¿Usted no quiere que traiga hombres, entonces? Saber, ese hombre no conozco yo. Y el hombre que te lo tenías abrazado está peleando conmigo. Y yo con él. Así que los dos estamos peleando. Si él lo metió, no tiene que pararse aquí conmigo. Ah, bueno, doña Leona. Está bueno, doña Leona. Ese hombre no va a venir aquí. Vaya, doña Leona. Si usted, mujer, y el lado de tu compañera, mujer, sí, vengase ahí. Ah, bueno. Pero ya no parto de ese hombre. Ah, bueno, doña Leona. Te voy a esperar que... Dios te recibe, pero es dos mujeres usted. Voy a esperar entonces, doña Leona, que... Por ese hombre, ya no lo traes aquí. Él nunca va a venir aquí. En que yo estoy encajonada, pero ese ya nunca viene a parar aquí. Que ese ya no va a venir. Y si va a venir, lo traes más aquí. Sabes que... Ya no me va a recibir a mí, don Leona. Manas cruzadas, se va. Pero yo solo lo tengo a aguantar, el mal hecho que ha hecho. Solo lo tengo así nomás. Yo, mire, que lo vas a traer aquí, del rato que está parada aquí, del rato lo llamo una mujer encima. Va, Leona, nunca lo voy a traer al que dice usted. Nunca lo voy a traer ni a otro hombre. Y ese hombre que se sentó aquí, ¿él es? No, no, él no es. Él se llama Bartolito. Pero no voy a traer ni a Bartolito, ni a otro, ni a ningún hombre. Solo voy a venir con la Kenny. Vaya, usted es dos mujeres. Vaya. Pero no vas a traer... ¿Hombres? No, hombre, no. Palabra de eso lo traes aquí escondida, ¿no? Ah, no. Usted es... Compromiso conmigo. Usted es... Usted es de mujeres. Tu mamá. Esa mujer que anda atrás de ustedes. Y los dos. Ah, bueno, hija. Usted es lo que era yo. Pero no. Ese hombre que lo traes. No. Ya te dije ya. No. Ese ya no va a venir aquí porque yo estoy peleando con él y él está peleando conmigo. Ajá. Va a estar bueno un niño. Mira yo cuánto ha condenado con usted. Le digo, usted conmigo, sé que yo con usted me amo, ha hecho algo y acá ya usted se condena de mí. No. Usted no ha condenado de mí. Usted es bien a visitar con todo cariño, pero no trayendo palabra a ese hombre. Ese hombre ya nunca va a venir aquí. Si tuvieras un hombre bueno, agradable, y estuvieras aquí. Pero no, como yo a recibir yo gente mala, si tuvieras bueno, así como hace usted, yo lo recibo a usted. Pero ya otro es, yo tengo miedo con ese hombre que trae cosas y yo voy a recibir y aquí mañana piense mal de mí. Saber que me va a venir a hacer más. Va a venir a, ya entendí. Sí, que yo ya no, yo tengo miedo con él. Ajá, pero, ¿qué le hizo él pues? Si él ya no va a venir aquí y a mí también, que no me gusta, va a venir a parar más aquí. Pero, ¿qué le hizo él? Ya no, ya no.